Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Buenas, nos encontramos en el desfile Belancasar con este caso con los cantantes de Libre Norte ¿Cómo te sientes? De verdad, muy expectante por el día de hoy Yo estoy muy agradecida con Belancasar por esta oportunidad que nos ha dado de demostrar nuestro talento de darnos a conocer nosotros como nueva agrupación Su risa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu arena Te envío las fotos cenando en Marbella ¿Qué nos tienes preparados para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy pensamos cantarle al público dos canciones Una es de Carlos Baute que se llama Colgando en tus manos Es un dueto que de verdad nos encanta a Ale y a mí Espero que le guste el público Y pues nuestro tema promocional que se llama Tenerte un día más Y mi corazón está colgando en tus manos ¿Qué nos tienes preparado para el futuro? ¿Cuáles son las propuestas? Mira, nuestra propuesta es cruzar las fronteras de Venezuela Es llegar a todo el mundo de Latinoamérica Por decirlo de alguna forma Nosotros queremos rescatar, como dijo Ray La música pop, la música romántica Que se ha perdido un poco por el género urbano Nosotros queremos innovar en ese espacio Y bueno, queremos que Venezuela disfrute de lo que estamos haciendo para todos ustedes Bueno, estos son los cantantes del día de hoy Muchas gracias Porque quiero Renarte un día más ¡Gracias!